hola qué tal buenas tardes buenos días buenas noches donde nos vean bienvenidos a el segundo episodio de hablemos sobre discapacidad de este proyecto de la fundación para el estudiante universitario con discapacidad que les traemos para justamente como dice su nombre hablar sobre discapacidad hablar sobre ciertos temas conceptos palabras dentro de la discapacidad y la diversidad que no se suelen hablar mucho o no se hablan en venezuela y en latinoamérica en nuestras sociedades entonces el día de hoy tenemos un segundo episodio y bueno por supuesto cómo estás miguel qué tal bueno pues muy bien alejandro chévere acá preparándonos para este segundo episodio y vamos a ver qué tal cómo es y el tema para en esta oportunidad va a ser el tema sobre la discriminación y además creo que es un tema muy propicio para este momento porque aunque nosotros vamos a jugar en el tema de la discapacidad se está hablando mucho acerca de ello por el coronavirus y que ha traído como consecuencia que se comienza a discriminar un grupo de personas por su punto de donde provienen en este caso de china simplemente obtener cualquier rasgos ni siquiera por venir de china que tenga rasgos asiáticos como en mi casa exacto y este de discriminar la simplemente por esa razón entonces el tema de la discriminación también es un tema un poquito puede ser un poquito controversial porque lo podemos ver a un punto de vista con lo general negativo casi todos vemos la palabra discriminación y lo que nos viene son un poco de cosas negativas pero también podemos hablar de un lado positivo de la discriminación cierto alejandro totalmente sí y también podemos asociar de que podemos decir que cualquier acto que sea en contra de mi persona es un acto discriminatorio y eso no es necesariamente así también entonces sí es un concepto bastante importante que por supuesto como venimos del primer episodio que fue sobre el concepto de interseccionalidad esta teoría que les hablamos del primer episodio vayan a verlo pueden ver en nuestro canal de youtube allí hablábamos de ese concepto de interseccionalidad y nos pareció pertinente introducir lo que es la discriminación porque justamente es lo que habla Kimberly no está eso y lo que decías tú al principio no por ejemplo el hecho de tener un rasgo asiático lo que denominamos asiático del oriente oriental ya la gente te ve como a los ojos no quiere tocarte no quiere hablarte porque bueno tú tienes coronavirus entonces justamente es lo que habla Kimberly no es esas identidades que pueden tener los beneficios o privilegios y eso beneficios perdón o cosas negativas discriminación y por eso que queremos hablar de esto sí porque exactamente el que discrimina es porque tiene privilegios siente que tienen poder para decidir y te rechazo o simplemente te niego cosas partiendo desde mis privilegios que por supuesto son privilegios que están basados en los prejuicios sin ninguna duda porque los prejuicios están muy conectados con la discriminación además es importante mencionar que el tema de la discriminación así como dices tú muy bien está muy conectado con el tema de la interseccionalidad también va a estar con los derechos humanos y nosotros hablamos acerca de los derechos humanos en propaganda alteridad universitaria por acá van salido a lo mejor el logo y las redes sociales de alteridad porque nos siguen y a lo mejor el enlace para que escuchen esos audios sobre derechos humanos y si porque de hecho es un derecho humano todo lo que tiene que ver con la igualdad además la discriminación está conectada con la igualdad todo lo que tiene que ver con la discriminación está conectado con el derecho a la igualdad y a la no discriminación y eso está está muy conectado con lo que son los derechos humanos derechos humanos universales que aparece en el marco jurídico internacional y nacional de todos los países de alguna u otra forma pero aquí están en venezuela los tenemos a nivel internacional un buen ejemplo es la convención para los derechos de las personas con discapacidad que si tú haces una búsqueda rápida alejandro y los que nos están viendo en este momento se repite muchísimo la palabra discriminación allí hay un énfasis se le da mucha importancia a todo lo que es como un principio rector un principio rector muy bien y en el caso de venezuela por ejemplo la ley para personas con discapacidad también lo vamos a encontrar no se repite mucho pero también lo vamos a encontrar en temas que están relacionados por ejemplo con salud o con educación un ejemplo también de aunque no es se menciona con mucha frecuencia o si me refiero a hacer esa búsqueda rápida de la palabra discriminación en un documento jurídico en las medidas de acción afirmativa que no recuerda el nombre del hito completo pero lo va a poner en pantalla lo vamos a poner en pantalla para que ustedes lo vean son unas medidas acá en venezuela donde garantiza el 1% del ingreso de las personas con discapacidad en cualquiera de sus modalidades y para qué se hace esto bueno justamente para evitar que las personas con discapacidad sean discriminadas y esto es lo que sería una discriminación desde el punto de vista positivo porque son grupos que han sido discriminados por muchísimo tiempo y entonces se quiere garantizar su derecho a la educación es importante lo que decíamos no es tener en cuenta de que hablando una imagen el marco de los derechos todo lo que es la parte jurídica no todo tratamiento diferenciado es positivo o mejor dicho pero negativo entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta no es decir y es algo que se promueve mucho de hecho desde la parte jurídica se habla desde como tú decías está ligado a la igualdad del derecho a la igualdad pero también el derecho a la no discriminación entonces el principio rector es la no discriminación es decir evitar la discriminación en el sentido de que es importante tener en cuenta que lo que se debe a procurar no es que todos somos iguales si lo somos pero nuestras diferencias en el sentido de que debemos tratar y esto es lo que dice la ley en el marco internacional tratar igual a los iguales y tratar diferente a aquellos que son diferentes que esto no significa una vez más que sea un acto de que sea como decirlo que va en contra de estos que se tratan igual a diferentes todo depende del contexto la situación y cómo se haga no y eso es muy importante lo que estás diciendo allí porque a veces pensamos cuando se habla de igualdad entonces las personas no pueden tomar como que como somos iguales pues todos debemos recibir el mismo trato todos debemos recibir el mismo trato en la medida en que por ejemplo históricamente hablando todos hemos recibido ese mismo trato pongamos el ejemplo simplemente de las personas con discapacidad porque las personas con discapacidad no están siendo discriminadas todavía siguen siendo discriminadas a pesar de que se está hablando de que hay leyes etcétera etcétera a diferencia de las personas que nunca han tenido discapacidad que de hecho si tú te fijas en los recursos que están disponibles para las personas que no tienen discapacidad todo está pensado para ellas por ejemplo las escaleras o sea de este punto de vista arquitectónico un arquitecto lo que te piensas en escaleras ok no te piensas en rampas porque es más bonito porque es más bonito etcétera entonces se crea todo uno una sociedad toda una comunidad pensando en una mayoría en este caso las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad quedan a un lado y lo que trae eso como consecuencia por supuesto son conductas actitudes discriminatorias con respecto a la persona a las personas con discapacidad sin ninguna duda exactamente si entonces como resumiendo englobando un poco y tratando de definir de forma más puntual de lo que es lo que tenemos por discriminación o más mejor dicho la no discriminación ese derecho ese mandato porque es un mandato que se hace desde el derecho internacional a la no discriminación es que busca evitar que a las personas se les diga un derecho por su pertenencia a determinado grupo social porque dentro de lo que es el ordenamiento internacional y nacional pero por supuesto emana desde lo internacional se habla de lo que son motivos prohibidos de discriminación y con estos motivos prohibidos como su nombre lo indican son ciertas características que se han determinado que todas las personas pueden llegar a poseer o posee dependiendo de cada cual cada etiqueta que no podemos utilizar como excusa para restringir excluir distinguir o simplemente menoscabar un derecho de una persona un derecho humano porque como sabemos los derechos humanos son inderentes a todas las personas sin importar porque como bien dicen todas las constituciones todos los ordenamientos jurídicos todos estamos la dignidad nos hace iguales ante la ley entonces estos motivos prohibidos podemos tener por ejemplo la raza, el sexo, el color el idioma, la religión, las opiniones políticas de cualquier índole de la región nacional la posición social, económica, de nacimiento inclusive o cualquier otra condición social como por ejemplo, por supuesto, la discapacidad que son motivos prohibidos, es decir, nadie puede poner esta, y ahí viene justamente lo que hablábamos antes, ¿no? que no es que, bueno, es un trato discriminatorio cualquier cosa que vaya en mi contra no, la discriminación surge cuando se pone uno de estos motivos prohibidos como excusa para impedir ese ejercicio del derecho o para evitar bien sea a través de prácticas, políticas, acciones evitar que una persona pueda acceder a igualdad de condiciones que otro grupo que otra, u otra persona inclusive es decir, si una persona puede hacer esto y yo no puedo hacer esto un ejemplo muy claro por la parte arquitectónica por ejemplo, las universidades que un estudiante no puede estudiar dicha carrera o cualquier carrera, perdón porque no hay accesibilidad y otros estudiantes si pueden hacerla allí el estudiante está siendo sujeto de discriminación podremos decir tal vez indirecta como veremos más adelante que hablaremos de los tipos de discriminación pero se está viendo por su condición y porque en el entorno no es accesible se ve en menos en una situación menor que el grupo que no tiene discapacidad y si puede estudiar cualquier carrera que puede hacerlo porque no juega un rol importante el entorno físico puede acceder yo creo que hay tres cosas importantes con esa definición con respecto a la definición de discriminación que es que ¿cómo vamos a entender el concepto de discriminación? cuando diferenciamos a un grupo o a una persona con respecto a otra y esa diferenciación por supuesto de alguna u otra forma lo que hace es invisibilizar a ese grupo de personas o las excluye porque el hecho de diferenciarlas tal vez lo que terminas haciendo es excluyendo a uno o dándole preferencias a otro y en eso es lo que tiene que ver el concepto y como dijiste tú por muchísimos aspectos ¿cómo dijiste tú los motivos prohibidos? Sí, son motivos prohibidos los motivos prohibidos todo eso que mencionaste es la raza la condición social la orientación sexual etcétera, etcétera la capacidad discapacidad, etcétera es cierto eso es lo que lo que vamos a entender por discriminación ahora yo creo que es importante Alejandro también o antes de seguir Alejandro por cierto voy a dar otro concepto lo vi en un video que está súper genial sobre discriminación por cierto enfocado en la filosofía genial ahorita podemos recomendar a lo mejor sí, podemos mandar el que está en inglés ah, bueno yo conseguí otro concepto sobre discriminación enfocado desde la filosofía y el concepto es el siguiente lo va a leer así que estoy leyendo bueno, voy a leer y traducir al mismo tiempo entonces es cuando se favorece a un grupo ok o una persona de un grupo sobre otro grupo ok en la ausencia de diferencias morales importantes o relevantes no sé si se entiende ese concepto sí, sí creo que sí es como más teórico de lo que hemos venido hablando hasta ahora pues no engloba bien todo lo que hemos venido desarrollando pero es muy interesante y ahí por cierto mencionan ese concepto lo estoy tomando de un video que se llama una serie que se llama Crash Course y allí tienen temas sobre sociología filosofía antropología etcétera por acá vamos a ir poniendo la referencia en pantalla sí, eso es lo vamos a poner pronto en la parte superior o en la parte inferior del video por cierto que mencionan una serie de filósofos que dan sus puntos de vista con respecto a la discriminación de hecho hay un filósofo que dice luego voy a colocar el nombre en la pantalla del filósofo el filósofo dice bueno pero por qué porque yo sea blanco voy a perder voy a dejar de hacer cosas o también se me van a negar cosas y se va a preferir otro grupo en este caso el grupo de los negros simplemente porque yo soy blanco entonces otro filósofo decía muy claramente bueno porque lo que pasa es que históricamente este grupo ha sido discriminado usted no ha sido discriminado nunca entonces el hecho de que en este momento se le dé preferencia a ese grupo para que en forma gradual su condición vaya siendo tan igual como la que tiene el grupo al que usted pertenece entonces es válido ok totalmente igual es como la gente que dice que ah pero es que yo no tengo un día internacional del hombro o un día internacional de no sé qué porque tienen discapacidad me había la respuesta que siempre sabes que bueno las gracias que tú no tienes que tener un día para decir quién eres para luchar por tus derechos porque te lo respetan entonces es una reivindicación es una equiparación de la balanza que la desbalanza esté tratar de equiparar lo más posible porque como tú dices históricamente no nos han y les digo no no nos han porque por si yo tengo una discapacidad no nos han dado nuestro lugar no nos han negado nuestro lugar en la sociedad yo creo que todos de alguna u otra forma hemos sido discriminados de alguna forma ya hay momentos en que hemos sentido discriminados pero estoy seguro que tú también estoy seguro que muchos han sentido discriminados de alguna u otra forma ya sea dentro de un grupo entre una comunidad a la que pertenecemos o ya sea en forma individual entonces yo creo que es importante entender este concepto y como yo puedo de alguna u otra forma accionar partiendo de el estar consciente de que es la discriminación por cierto antes de pasar a la discriminación directa o indirecta Alejandro yo creo que si yo creo que sería bueno quiero mencionar de lo que dices tú porque cuando estamos hablando acerca de leyes tú dijiste eso que es muy importante el trato preferencial que la gente tiende a confundirlo como que es un trato especial a ese grupo y eso les parece injusto a algunas personas ¿verdad? Sí y un buen ejemplo son las medidas de acción afirmativa que es ese 1% del ingreso a las personas con discapacidad en las universidades venezolanas sobre todo las universidades públicas entonces ese ese accionar es simplemente para garantizar que esas personas no vayan a ser discriminadas por cualquier procedimiento que puedan tener las universidades para negarle el derecho a las personas con discapacidad de hecho nosotros lo hemos escuchado y hemos visto casos donde algunas facultades simplemente dicen que aquí no puede estar una persona bastante imagínate si no existieran esas medidas de acción afirmativa pues a lo mejor eso se repetiría en algunas otras facultades eso si pudiese ser posible ¿cierto? pero también algo muy importante es que esas medidas deben ser medidas temporales en la medida en que esa situación de la persona con discapacidad al ingreso a las universidades que es nuestro ejemplo cambie pues esa medida debería ir desapareciendo porque ya ese 1% no es necesario porque se está garantizando el ingreso a las personas con discapacidad a las universidades entonces esto creo que es importante mencionarlo porque sí, totalmente e incluso en caso de las medidas de acción afirmativa todo esto de discriminación positiva cuando hablamos de por ejemplo este trato preferencial de que las personas con discapacidad por ejemplo no hacen cola o en ciertos exoneraciones en impuestos y demás en el caso de las medidas de acción afirmativa incluso lo que es el deber ser como siempre sabemos una cosa es el deber ser y otra cosa la realidad es que los estados se comprometan en un tiempo específico a cortar esa brecha por la cual tú necesitas implementar esa mediación afirmativa lo que pasa por supuesto en mayoría de veces por ejemplo en el caso de la mediación afirmativa de la universidad es que lamentablemente no es así porque la universidad es accesible en todos los sentidos que la palabra accesible implica entonces si no es que es un trato preferencial y que me están beneficiando a mí porque pobrecito que tengo una discapacidad no sino es una cuestión de justicia porque son distintos contextos y además hay la interseccionalidad importante es muy diferente muy distinto el contexto de una persona con discapacidad sea cual sea a una persona que no tenga discapacidad porque lamentablemente por como estamos configurados como sociedad va a enfrentar un tipo de barreras y de desventajas por el simple hecho de tener una discapacidad porque no es por que ella quiera ceder la vida tan difícil sino que se la hacen difícil que lamentar que otras personas no van a tener entonces allí es lo importante y por cierto Alejandro y los que nos están viendo y escuchando queremos dejar claro que nosotros estamos partiendo de por supuesto documentos que hemos chequeado que hemos investigado etcétera etcétera y partiendo también de las historias porque son experiencias que las experiencias también son muy importantes entonces pero cualquier comentario que ustedes quieran compartir con nosotros pues en comentarios escríbanlos con mucho gusto los vamos a leer y los vamos a comentar con ustedes porque la idea es eso que estamos nosotros aprendiendo sobre todo como fundación que nos interese por eso hablamos acerca de ello este probablemente hay otro punto de vista que ustedes quieran compartir con nosotros pues adelante escríbanlo en los comentarios ok bueno Alejandro bueno entonces que te parece si hablamos sobre los tipos de discriminación exactamente si ahora lo que falta ya hemos definido que tenemos por discriminación que no todo trata de diferentes discriminatorios y todo esto ahora nos toca hablar de los tres tipos de discriminación que tenemos y empezamos con la discriminación directa la discriminación directa a lo mejor es un poco obvio lo que trata pero acá nos vamos a valer de lo que es de lo que nos dice el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU y nos habla de que hay una discriminación indirecta una persona sujeta a discriminación indirecta cuando recibe un trato menos favorable que otro en situación similar por alguna causa relacionada con uno de los motivos prohibidos de discriminación que es lo que mencionábamos anteriormente también y sigo aquí la cita también constituye discriminación indirecta aquellos actos u omisiones que causen perjuicio y se basen en alguno de los motivos prohibidos de discriminación cuando no exista una situación similar comparable entonces es eso es el hecho de implementar políticas acciones todo este tipo de cosas que hagan que en una misma situación un grupo se vea en la balanza más abajo que la otra por esa condición esa característica que lo constituye que una vez más es un motivo prohibido de discapacidad de discriminación perdón exacto a ver cuál es el siguiente tipo Miguel es indirecto ajá yo lo puedo explicar y vamos a ver porque tú tú hasta cierto punto tienes no una ventaja sino que tuviste la gran oportunidad de hacer esta diplomatura y tienes esas nociones súper más claras de las que las puedo tener yo pero de la indirecta yo lo que entendí es a ver si no me equivoco este cuando aparece expresado tal vez en una norma o tal vez a través de alguna ley etcétera cuando se hace expreso allí algún tipo de de accionar que de alguna u otra forma pues puede ir en perjuicio de un grupo minoritario eso es lo que entiendo yo como una discriminación exactamente sí sí es eso y ahí es importante una palabra clave clave perdón en esto es el concepto de neutro es decir esas medidas esas políticas todo esto que se implementa puede tener un carácter neutro es decir no no discrimina a nadie no va en contra de nadie pero en el fondo sí es decir no queda muy claro hay que a lo mejor un vacío o algo que no hace que sea tan claro la discriminación o esa desventaja pero en el fondo si lo hace y acá lo importante es que igual representa una desventaja y ese criterio o práctica lo que sea al final del día va en contra de lo que es todo el ordenamiento jurídico nacional internacional los derechos humanos y por lo tanto no es que como muy bien si dicen el derecho no es que ah bueno yo no yo no estaba discriminando porque no sepas no te exime de la ley pero por supuesto es importante ese empoderamiento porque si yo no me doy cuenta tampoco si yo no sé que esto existe yo no lo aplico porque una vez más ah bueno está pasando esta situación nos afecta a todos pero a mí me va a afectar de forma diferente porque no todos tienen discapacidad y yo sí pongo el ejemplo de discapacidad y puedes cambiarlo a cualquier otro motivo exacto exacto sí exacto entonces el otro tipo sería el múltiple exactamente y cuando hablamos de discriminación múltiple es o agravada también se le puede llamar es cuando la discriminación que enfrenta una persona se da y aquí el concepto de interseccionalidad es perfecto una vez más porque esta persona pertenece a uno o a varios o a dos o varios grupos sociales que representan una vez más esos motivos prohibidos y entonces se configura una discriminación un poco más compleja porque no va a ser lo mismo una persona una vez más interseccionalidad en silla de ruedas como en un caso sobre silla de ruedas a una persona en su silla de ruedas y transgénero por decirlo es distinto su forma de estar en el mundo que la mía que la que pueda tener yo y por supuesto esa persona va a enfrentar otras barreras no solamente por su discapacidad sino por su condición de transgénero que yo no voy a enfrentar entonces allí por supuesto no es que ah bueno pero yo no estoy discriminando por discapacidad no pasa nada no pero también me está discriminando por tener mi condición de transgénero en este ejemplo porque se suele es como es un poco complejo y también un poco enredado no hablamos de esto las personas pueden utilizarlo para una vez más discriminar o ir en contra de ciertas personas porque bueno la comodidad muchas veces está en el orden del día no y a veces la discriminación a veces una persona comete actos discriminatorios no porque lo haga en forma consciente porque tú eres negro o porque tú eres sino que por supuesto que viene de los prejuicios viene de muchas cosas que no estamos conscientes y por eso es importante hablar de los prejuicios porque yo los tengo y a veces sí todos los tenemos y a veces podemos accionar o decir cosas que puedan de alguna u otra forma traer como consecuencia actos discriminatorios entonces lo importante es hacernos conscientes de estas nociones y otra cosa que no mencioné que creo que no mencioné es que en este caso de la discriminación múltiple la discriminación se da en paralelo por los dos motivos se da como un simultáneo concomitante como dicen muy bien por ejemplo la convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia exacto bueno este es un tema súper interesante es controversia pero a lo mejor en otros en otros episodios yo no llamo no son episodios Alejandro creo que son en otros programas de esta serie tú sabes que esto estamos haciendo poco a poco lo vamos formando todavía tal vez pues vamos a tocar ese tema de la discriminación porque no deja de ser interesante e importante pero te voy a mencionar este ejemplo Alejandro a ver qué piensas tú si es discriminatorio o no por ejemplo tú pensarías que cuando una agencia de una agencia de viaje cuando una aerolínea cuando una aerolínea exacto cuando una aerolínea dice no yo no puedo permitir que mi piloto sea ciego tiene que ser una persona que por supuesto tenga la capacidad de ver para poder volar eso tú lo considerarías un acto discriminatorio oye no no es discriminatorio no es discriminatorio porque una vez más no todo no todo trato es tratar iguales a los iguales y distinto a los que son distintos entonces sí y esto puede dar es un arma doble filo y lo digo por supuesto en lo metafórico porque puede aplicar a distintos contextos porque tanto personas con discapacidad o sin discapacidad se pueden agarrar de ese elemento a lo mejor esa poca claridad para favorecerse ¿no? sí exacto sí es que hay muchos casos en los que hay que tener mucho cuidado porque hay unos casos que son muy claros que son actos discriminatorios pero hay otros donde tú tienes que tener muchísimo cuidado porque puede ser utilizado como si fuese un acto discriminatorio y no lo es ¿ok? o simplemente no lo es pero se presenta como un acto discriminatorio para tomar ciertas medidas y entonces hay que tener mucho cuidado con eso hay muchísimos ejemplos porque puede por ejemplo otro ejemplo sería ¿tú considerías que es discriminatorio cuando una mujer dice que el ginecólogo tiene que ser una mujer y no un hombre el que la trate? oye creo que sí podría porque no necesariamente hay que ser porque entonces hay cosas que nada más pueden ser los hombres y cosas que nada más pueden ser las mujeres entonces una vez más es como un arma de doble fila dependiendo también de ahí en ese contexto yo no lo vería como que sea bueno decir eso no lo vería pero en ese en ese caso tendríamos que escuchar distintas posiciones a ver qué a ver si para llegar a un saber exacto porque además hay una lo que ocurre acá es que hay un concepto del hombre no en este momento históricamente con respecto al trato a la mujer y como eso es un acto muy íntimo entonces probablemente una mujer pueda negarse a eso entonces la pregunta es discriminatorio o no ahora el decir por ejemplo que yo no quiero que me trate una ginecólogo asiática a pesar de que es mujer probablemente y se pudiese considerar tal vez por ejemplo me viene a la mente con esto que dices por ejemplo esto si se hace parte de la ley por ejemplo en el caso de las violaciones que se pide que en caso de una mujer cuando tiene acceso a la justicia y a distintos a los médicos a todo esto con este proceso de la denuncia y los juicios que sean deberían ser mujeres las que traten con la mujer un hombre atendiendo la denuncia y haciendo todos los exámenes todo lo de rigor o justamente porque bueno viene de un trauma bastante fuerte entonces en ese caso por supuesto como dije hace algunos minutos este tema es muy interesante y creo que es un tema que vamos a seguir comentando en otros en otros programas de esta serie hablemos sobre discapacidad a lo mejor vamos a tener algún invitado pero es algo transversal ¿no? es algo transversal de estos temas bueno pero fíjate tú en la ley la ley no creo que en la ley para personas con discapacidad o si en la simple conversión de los derechos para las personas con discapacidad tú puedes ver cuántas transversales es el tema de la discriminación está en salud o está en el tema mujeres niños está en el tema de educación el tema trabajo aparecen muchos aspectos sin ninguna duda sí bueno Alejandro yo creo que ya llega el momento de despedirnos sí y antes de despedirnos me gustaría Miguel hacer una recomendación vamos a dar aquí por supuesto los enlaces en la caja de descripción todo esto para los que los interese les estén interesados en estos temas y sobre todo a lo mejor tener una perspectiva más jurídica pero lo cual no quiere decir por eso lo estoy recomendando porque me gustó mucho que sea algo difícil de entender o del todo quiero decir un video de una participación de Miguel Carbonell Miguel Carbonell es un abogado de la Universidad graduado de la Universidad Autónoma de México es mexicano y es una primera conferencia magistral que está titulada Introducción a los derechos humanos y al derecho a la igualdad y a la no discriminación y esta conferencia se hizo un poco para conceptualizar en el marco del primer diplomado virtual sobre argumentación jurídica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales entonces es un poquito esteso un poco más de media hora pero me parece que allí Miguel en bloga toca yo tuyo por cierto engloba muy bien todo este tema que hemos venido hablando y por supuesto lo desarrolla con mucho mayor propiedad porque bueno una vez más como dijiste tú nosotros no somos abogados ni expertos con este tema simplemente nos apasionan y nos hemos empoderado de todo este conocimiento también exacto exacto así es Alejandro bueno ahora sí creo que yo que el momento de despedirnos Alejandro sí y para ir despidiéndonos es importante por supuesto invitarlos a que nos siguen en nuestras redes sociales que van a aparecer por acá abajo tanto en Feudis y también se suscriban a nuestro canal de YouTube que es de Feudis Fundación van a tener enlace en la caja de descripción para tanto en nuestras redes sociales Facebook, Instagram como nuestro canal de YouTube por supuesto no estén en YouTube suscríbanse en el botoncito de abajo suscribirse la campanita si quieren recibir las notificaciones porque por supuesto iremos publicando más episodios sobre estos temas que tantos nos apasionan exacto bueno nada entonces Alejandro yo me despido hasta una próxima oportunidad chao así es nos vemos chao